Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados Muy buenos días, ya estamos de nueva cuenta en este su programa Estado de los Estados y bueno, como es costumbre, aquí está a mi derecha, don Jorge González Durán. ¿Cómo estás, Jorge? Estoy muy bien, aquí a tu derecha, ¿no? Magnífico, ¿cómo no? ¿Verdad? Oye, esa camisa es nueva, ¿no? Es nueva, sí. Sí, ¿vienes de blanco? ¿Vas a hacer tu primera comunión? ¿O pretendías estar igual que Fabián Vallado, del mismo color? No, fue una coincidencia. Nada más que tú sin marca. Una feliz coincidencia, sí. Tu camisa dice, sin hambre, atrás, ¿verdad? Sí, claro. El mío dice, ¿verdad? ¿Con hambre atrás? Bien, Vallado, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Pues bien, saludarles, Fabián. ¿Qué tal? ¿Y tú? ¿Con hambre o sin hambre atrás? No, 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 no. Tranquilo. Hugo Trejo, ¿tú sí desayunas, comes y cenas o qué? Por lo regular, a tiempo y a hora. Buenos días a todos. Qué serio estás, Hugo. Hoy sí, hoy viene muy serio, para contrarrestar la alegría que traen ustedes. Sí, ¿verdad? ¿Tú estás contento o tristón? No, contento. Mi querido Julio, ¿estás contento? Sí, claro. ¿Y de qué te ríes, de qué estás contento? Pues, me río de lo que tú te ríes, de Fabián, de Hugo, de Jorge. ¿Cómo que yo me río de Fabián? ¿Qué pasó? No, Julio César está viviendo una de las mejores etapas de su vida. ¿Por qué? Profesional, de todo lo sentido. ¿Sí? Está encrechido. Amoroso. Amoroso también. Ándale. Ándale. O sea, ¿estás de segunda luna de miel con tu señora esposa? Sí, claro. Ah, bueno. Sí, claro. Menos mal. Pues, Fabián, te hemos invitado aquí para que charles con nosotros de diversos temas. ¿Te parece? Claro que sí. ¿O quieres hablar de ese de sol? De ese de sol. ¿O quieres hablar de las televisiones? De las televisiones. ¿O quieres hablar del hambre? De los programas sociales, de la Cruzada Nacional contra el Hambre. ¿De todo eso quieres hablar? De todo. ¿Y de qué aspiras? Claro. De todo. Aspiro a que vayan avanzando los programas sociales aquí en el Estado, que vayamos trabajando cada día mejor para disminuir la pobreza. Eso es. Bueno, mira. Vas a hablar de todo eso, pero primero vamos a platicar, ¿no? Sí, claro. Porque hay otros asuntos que tenemos ahí pendientes que están ahorita encima de las mesas, de las discusiones y de las pláticas y de las opiniones entre las familias y entre los amigos, etc. Las comparecencias, ¿qué tan útiles, qué tan inútiles son? Porque hemos visto ya la de Chuaifet, la de Chuaifet, la de Aurelio Nuño, ya vimos la de este señor Chong, Osorio Chong. La Hacienda también. Ya estuvo Videgaray. Estas dos, tanto la de Osorio como la de Videgaray, pues despertaban muchas expectativas porque son los dos pilares del gobierno, lo que conforma el Gabinete de Seguridad y Gabinete Económico, ellos son las cabezas. Y realmente obtuvimos más información, supimos más de lo que había. Hubo una promesa nada más por ahí de que, ay, pues en enero baja la gasolina. Pues sí, en enero bajará la gasolina, pero el primero de octubre subió el servicio de energía eléctrica y coche, pues tienen algunas familias en el caso de que esta sea un área sensible, pero la luz la usamos todos. Sí, así es. Todos, todas las familias, todos lados. ¿Qué porcentaje habrá subido la luz? O sea, no, el subsidio se elimina. Que es fundamental. Que es fundamental sobre todo para las... Se elimina para siempre o solo en esta temporada. Para las clases que protége ese de sol. Se elimina para siempre o solo en una temporada. Solo en esta temporada. Disminuye el subsidio, ¿no? No, se elimina. Se elimina. Se elimina, pero bueno, la... ¿Por cuántos meses, Fabián, se elimina? O por el pelo de otoño-invierno, ¿no? Sí. Otoño-invierno. Porque se supone que como no hay calor... Exactamente. Consume uno menos aire acondicionado. Pero, fíjate tú, ¿cuántos errores? ¿Cómo proteges los alimentos? Necesitas el refrigerador, eso es algo que lo ocupas las cuatro estaciones del año. Los medicamentos en los hospitales, en las mismas casas. El bienestar físico de los niños y de los ancianos depende de tu ambiente climático. Pero además, es mentira que el calor se ve disminuido como para que tengas que cancelar el subsidio porque la percepción con la humedad es de mayores grados que los que se registra en una temperatura seca. Sí, y además en climas y regiones como la de nosotros, que estamos en el trópico, pues a veces tenemos inviernos frescos, pero a veces. Pero por lo regular, a veces estás en pleno, pareciera que estás en el verano por el sol que tenemos. Y la humedad, sobre todo. En Campeche decía que allá, en Campeche, solo habían dos estaciones, la del ferrocarril y la del calor. ¿Cómo va a repercutir esto en las familias de Cedesol? Mira, Cedesol trae dos programas ahorita, a través de DICONSA y a través de, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aprovechando de hablar de las televisiones. Por ejemplo, tenemos el tema del ahorro de los focos ahorradores. Esos focos ahorradores que te ayudan a tener un ahorro de casi el 80% del consumo de un foco. Entonces, ahí ya hay un ahorro que… Significativo. Significativo para la gente. Las televisiones, también hay un ahorro que genera la televisión. Si tú dejas prendida la televisión, una televisión normal, analógicas, la dejas prendida todo el día, si pagas 100 pesos por tenerla prendida, pues ahora vas a pagar 10 pesos. O sea, hay un ahorro por tener esa televisión de casi un 90% en ahorro de energía. Que se supone que con ese ahorro que tiene la Comisión Federal de Electricidad es con lo que se está comprando las televisiones. Pues eso, debieron haber pasado una tarjeta a Videgaray para que lo señalara, porque la senadora Marta Palafox le dijo, bueno, señor secretario, ¿por qué no nos explica cómo es posible que entregaran millones de televisores, los regalaran inexplicablemente para la mayoría de los mexicanos, y no fueran acompañados de algún programa cultural o educativo? Porque si iba destinado a determinadas clases sociales, bueno, pues podría estar acompañado de un programa educativo, de una exigencia hacia las televisoras, que son a las que les están haciendo el favor, ¿no? Entonces, tendría el otro que haber dicho, bueno, ese será el siguiente paso, por decirte, ¿no? Pero primero déjeme decirle que se van a ahorrar tanto, ¿no? Y no lo hizo. Mira, no le pasaron a tarjeta. No, 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 pues no, no están en lo que deben. Bueno, aparte, esas televisiones, ya cuando venga el apagón analógico, en esas televisiones vas a poder ver 32 canales más. ¿Cuándo viene el apagón analógico? ¿Cuál es la fecha? Se supone que es el último día del mes de noviembre. Nárosa es uno de los últimos estados que va a hacer las entregas de las televisiones. Tenemos para entregar los primeros días de, hasta los primeros días de noviembre y el último día de noviembre, bueno, digamos, el primero de diciembre vamos a amanecer ya con el apagón analógico. ¿Esto qué significa? ¿Qué tipo de televisiones no van a servir o ya no se van a ver? Pues todas las televisiones que son analógicos, los que son así, los cuadrados, los grandes, ¿no? Todas las pantallas modernas. Los que traen atrás, este… Ajá, una especie de joroba o lo que sea, las grandotas. Pues si puedes, deséchelas de una vez, véndalas, empéngalas. No, porque hay unos aparatos, unas cajas digitales que van a hacer la… Ah, ok. Que se pueden comprar y ya digitalizas de alguna forma la televisión. Ah, muy bien. ¿Qué es lo que se criticó mucho? Porque la diferencia de precios entre la televisión y la televisión es muy grande. Ah, ok. Pero pues hay ahí un ahorro en el tema de energía, aparte esa televisión vas a poderla conectar al internet, va a ser el siguiente paso. El siguiente paso de la televisión, el primer paso es el ahorro de la energía, el siguiente es que ya van a tener 32 canales para ver. Sin necesidad de estar conectado a cable. Sin necesidad de estar conectado a cable. Y vas a tener acceso a internet. Porque con el apagón analógico, es tema de la Secretaría de Comunicación y Transportes, ¿no? ¿Las son inteligentes estas? No inteligentes, o sea, tienen para conexión a internet, tú te conectas y con un teclado… Ah, bien, ya. Ya puedes tener… ¿Computadora también? ¿Computadora, no? Efectivamente. Bueno, pues en esta comparecencia también del señor Osorio, pues se le reclamó muy claramente la situación que priva en algunas entidades con respecto a la seguridad, a obviamente la fuga del Chapo, a estos renglones. Y pasa esta comparecencia y dos días después extraditan a 13 narcos. Y yo me pregunto, ¿no les parece que es la exhibición más clara de la inoperancia del sistema penitenciario mexicano? O sea, te están reclamando la fuga de uno. Y yo he criticado muchísimo, primero que cumplan su condena aquí, aquí es a donde han estado cometiendo los delitos primero, después… Pero si no existen las condiciones para… Bueno, es que tienen que existir. ¿Cómo tú como país vas a decir, bueno, ahí te mando mis delincuentes porque yo no tengo capacidad para cuidarlos? Hombre, bueno, con lo que cuestan las cárceles… Pero con lo que cuesta mantener a estos capos… Y el día que le están 48 horas antes, eso pasa 48 horas después de la comparecencia, 48 horas antes inauguran una cárcel, allá en la Gustavo Amadero. Y resulta que descubren que se robaron los planos de todas las instalaciones de la cárcel, se las robaron a un chofer desde hace algunos meses. Es una cárcel para 500 y pico de reos de alta peligrosidad, allá en el Distrito Federal. Ya se echó a perder esa cárcel. Ya se echó a perder. Bueno, lo cierto es que la fuga del Chapo vino a cambiar la política que tenía en esa materia el gobierno de Enrique Peña Nieto, porque bien recordarás tú que cuando Jesús Murilla Caran declaró después de la aprehensión del Chapo precisamente que no se iba a extraditar porque teníamos toda la capacidad para juzgarlo y había que juzgarlo en México y defendió esa postura de no extraditar a los… Claro, porque es una postura correcta. Era la postura correcta, pero con la fuga del Chapo se cambió toda esa postura. Por eso ahorita mandan a todos estos a Estados Unidos. Yo creo que… Perdón que les… De una opinión distinta a la de ustedes, pero creo que no es la postura correcta, porque hay que reconocer. Lo que dice Lilia, pues es lo que debería hacer. Debería tener la capacidad de juzgarlos aquí y de mantenerlos en prisión. Pero no tenemos esa capacidad. Ya se ha dicho… Bueno, muy bien, no tenemos esa capacidad. Y entonces, ¿por qué pagamos tanto? ¿Por qué sale tan caro? ¿Para qué seguimos construyendo penales de alta seguridad? Así es. Es un negocio, seguramente. ¿Para qué haces toda esta faramalla y construyes más penales y sacas más dinero y le inyectas más? Los penales los construye la iniciativa privada a quienes se les renta la instalación. Y ya nos habló Mercader de eso, ¿recuerdas? Y dijo que todavía estaban en una etapa apenas de prueba y a ver qué va a pasar. Esto lo que dejan claro es que nuestro sistema de administración de justicia federal está completamente fuera de… Porque ni siquiera están sentenciados, hombre. Así es. Si no han terminado sus juicios, si son… O sea, tendríamos que partir de la base de que son inocentes hasta que les demuestren lo contrario. Y no se los han demostrado. Bueno, entonces, lo criticable de esto… Muy bien, los señores son narcos, pero en una situación de esta naturaleza puede participar cualquiera por una venganza política. Ah, bueno, pues ese es el riesgo. Entonces, ¿qué clase de justicia tenemos de política penitenciaria, hombre? ¿Y en Estados Unidos no te han dado oportunidad de demostrar su inocencia? Es otro juicio, completamente diferente. Entonces, aquí tendrían que terminar, que sentenciarlos, que todo, estar en la cárcel y a lo mejor decir, oye, te lo presto para que lo juzgues. Pero cuando termine sus 40 años aquí, entonces te lo mando para los 200 que le vas a echar tú. Eso sería lo correcto. Todos los crímenes que cometieron aquí quedan impunes, o sea, porque los van a juzgar por el tráfico de droga hacia Estados Unidos, no por todos los asesinatos, por todo lo que cometieron aquí. Sí, pero esto es parte… Mira, esta es ya la parte final del proceso de colombianización que estamos sufriendo. O sea, ¿qué pasó en Colombia? Igual, tuvieron que estar extraditando a todos los capos para que más o menos controlaran un poco el crecimiento de las mafias. Sí, porque aquí la verdad es que desde las cárceles siguen operando. Así es. Siguen manejando el negocio. O sea, que no tenemos la capacidad para mantener presos a los criminales más peligrosos de este país. Lo que hay es que ya no pueden estar presumiendo que tenemos un sistema carcelario. Es el reconocimiento de la inoperancia del sistema penitenciario mexicano. Así es. Es la crisis. Es el rompimiento. Está totalmente corrompido. Sí, claro. Pues sí, pero eso no alivia nada, Jorge, pues es… Ah, bueno, estamos reconociendo que no podemos. Bueno, pues si no puedes… No, es una crítica. Si no puedes, corre al que está ahí y corre al otro y corre al otro y tiene que haber alguien que pueda. Si sigue la corrupción. Si es la incapacidad, es demostrar la incapacidad. Eso es lo malo, que demostramos una incapacidad de gobernarnos, porque no nomás es la prisión. Si no podemos mantener a nuestros presos debidamente resguardados, pues es una falta de gobernabilidad completa. En el caso del Chapo, ¿a quién es metido en la cárcel? Hay personas ya encarceladas. A los celadores. A los director de custodios, a celadores y todo. A los chivos expiatorios. A los director del CICEN y al que estaba ahí a cargo de la Secretaría de Seguridad. Bueno, ahora resulta que, como pasó con los de Ayotzinapa, de la pareja esta de los Abarca, que son la pareja del diablo, ¿no? La pareja diabólica, cuando la verdad es que nadie sabe todavía bien a bien qué es lo que pasó ahí. Pero estos son los que cargan con el muerto. Acá, en el caso del Chapo, es esta señora Celina, la que estaba al frente del área esta de… ¿De los penales de alta seguridad, o no? No, 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 de los penales de alta seguridad. De los penales de alta seguridad. Pero resulta que, como ella era directora del penal de Puente Grande, cuando se fugó el Chapo. Y después le dieron las cárceles del Distrito Federal. Y después ahí viene para acá de regreso. Entonces, bueno, pero imagínate que ha estado… Cuando la nombraron no sabían. O sea, cuando llegó el Chapo, allá no sabían que… Y las pruebas de confianza. Ella ya había estado y las pruebas de confianza. O la impuso. O la impuso, claro. Porque ahora este muchacho, Loret de Mola, en su columna, no sé si han leído, que está destapando varias áreas de esta investigación. Y en esas áreas, bueno, pues resulta que se han declarado los compañeros de área del Chapo que tenía prebendas bárbaras ahí por encima de los demás. No solamente la televisión. Le dejaban todo el patio para que cuando él se decidía a tomar algunas horas de descanso, que no eran las del horario rígido que seguían los demás, estuviera solo. Él podía bañarse a la hora que él quería. Tenía horas, como tienen dos horas diarias para platicar con sus abogados por cada delito que les imputan. Y este tenía como 16. Pues se podía pasar todo el día si quería fuera de su celda. O sea, era como su catedral, como la de Escobar. Ah, ándale. Bueno, pasaba lo mismo cuando estaba Mario Villanueva preso, ¿no? Cuánta gente no te hablaba de que iban a hacían cumpleaños y hacían fiestas ahí con él. Iban a visitarlo a la Ciudad de México. A mí me han comentado gente y tenían sus tremendas pachadas. Sí, pero no estaba en Almoloya, ya estaba en el reclusorio. No, pero es parte del sistema. Pero creo que no tenía nuestra parte del sistema de carcenario, al final de cuentas. Si se hacen uno que no es de alta seguridad, se hacen todos. Bueno, pero tendríamos que ver ese sistema desde el torito, fíjate. ¿Para qué nos vamos a Almoloya? ¿Tú no has caído al torito, Fabián? No, por nada. ¿No? ¿Por qué? Me porto bien. Yo no he caído porque yo ni siquiera sé manejar. Sí, tú no tienes manera de caer. No, pues se puede caer por infracciones administrativas, no necesariamente por… ¿Por manejar en el estado de ebriedad? Exactamente. Sí, por ejemplo, si no mandas la pensión alimenticia y no te presentas al juez cuando te están citando para aclarar eso. Te llevan al torito. Te llevan al torito. Ah, pues ese riesgo lo puedo correr. Ese sí. Es el más cercano que tienes. Vámonos al corte, enseguida volvemos. Estado de los Estados. Vámonos al corte, enseguida volvemos. Quintana Roo vive. Y en esta esquina… Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Que qué. ¡Gracias! 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 Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. ¡Gracias! 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 Ese reclamo, ese rechazo, aquí en Quintana Roo creo que no está tan politizado, pero sí en las reuniones nacionales de delegados pues escuchamos lo que vive tanto los estados como Oaxaca, como Guerrero, como Michoacán, que pues a veces secuestran a los promotores o tienen problemas para hacer algún, aplicar algún programa social en la Sierra de Guerrero. Entonces ves que hay ciertas manifestaciones en algunos estados donde por la situación de pobreza, donde los gobiernos que están gobernando esos estados pues tienen abandonado a esos estados, ¿no? Y pues son los estados más pobres. Y son estados muy pobres, de los más pobres del país. Del país, ¿no? Oaxaca, Guerrero y Michoacán y Chiapas son los estados con más índice de pobreza, ¿no? Pero, a ver, en estos estados que mencionaste, ¿es a dónde va ahora esta nueva, estados de excepción o cómo le llaman? Zonas económicas especiales. Zonas económicas especiales. Bueno, cuando nos dieron el sablazo del IVA, dijeron que no podía haber zonas especiales, ¿verdad? ¿No dijeron eso? Sí, sí, sí. Que todos parejitos. Uniformar. Pero ahí era el mismo en todos lados. Era el mismo en todos lados. Entonces, sácatelas con los impuestos y ese fue su argumento principal. Sí, pero se toparon con la realidad, con una parte de la realidad, les faltan otras. Bueno, el reconocer esa realidad es también un mérito, ¿no? Pues no, a estas alturas después de que estás gobernando el país y no conoces la realidad de ese país, no es un mérito que lo reconozcas a la mitad de tu sexenio. Lo viste haber reconocido desde antes, como político. O haberlo conocido en la campaña, ¿no? Claro. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Pero, fíjate que lo... No, no sé. Mira, lo de Ayotzinapa me da una lectura trágica, por ejemplo, para nuestro país, porque te das cuenta de que estamos empantanados desde hace mucho tiempo, en círculos viciosos que regresamos a lo mismo, en donde los grandes, los crímenes más atroces, los más notorios, los más escandalosos, no se resuelven nunca, para bien o para mal. O si se resuelven, no se cree en las resoluciones que toman las instituciones encargadas de resolverlo. La sociedad no cree en las instituciones, no cree en las autoridades. Desde el crimen de Colosio, el de Ríos Macié, el de Aguas Blancas, el de Cardenal, Posadas Ocampo, todos se han generado un sinnúmero de... De sospechos. ...de fiscalías especializadas que no resuelven y no han aportado hasta ahorita una verdad histórica, como le llaman, que sea creíble por la sociedad, que eso es lo grave. Y pasa lo mismo ahorita con esto de los muchachos de Ayotzinapa. A pesar de que la autoridad dio una resolución, esa resolución está siendo cuestionada por medio mundo, por otras instancias interamericanas, por una comisión... Interamericana de Derechos Humanos. Pero lo más grave... Pero todas las organizaciones... ...que la propia sociedad no cree esa versión. Y se tiene que crear una fiscalía especial. No le van a creer tampoco lo que... Porque ninguna fiscalía especial ha resuelto nada. Porque no ha resuelto nada. Es nomás darle tiempo, darle tiempo a las cosas, hasta que se olviden. Pero no se resuelve. Verdad y verosimilitud, ética y estética. No sé si digan la verdad. Yo en lo personal creo que no. Pero lo que sí sé es que no hay verosimilitud. El asunto de Buendía también nunca se ha resuelto plenamente. Con todo y que estuvo Zorrilla en la cárcel. Así es. Ya va a salir Zorrilla. Ya salió Zorrilla. Ya salió Zorrilla. Bueno, ni el crimen de Obregón, ¿no? Y nos vamos más atrás. Qué malo eres. Pero... Y el fusilamiento de Carranza. No. ¿En qué momento sentimos que... Bueno, por ejemplo, todo esto que mencionas de la pobreza en estos estados. No es más que una utilización política. Mira, cada entidad... Sí, son... Guerrero, por ejemplo. Guerrero tiene 36 mil millones de dólares de la siembra de heroína. Todo ese dinero sucio, pues lo sacan del estado y generan una pobreza espantosa. No deja nada. Tienen... Han tenido el desarrollo turístico Acapulco. Toda la zona de trabajo de plata, que es Taxco. Las minas. Taxco, las minas. Y dices, bueno, ¿cómo tanta pobreza? Oaxaca. Oaxaca también es una entidad rica. Chiapas tiene hasta uranio. Chiapas es una zona que, explotada turísticamente, también es bellísima. Las lagunas de Montebello, el propio Tuxtla Gutiérrez. Tantos puntos que tiene. Pero también nunca vemos exfuncionarios o exgobernadores que vivan así correctamente, ricachones. No son multimillonarios. Y han salido de las regiones más pobres del país. Ahí en la delegación de Cedesol nunca se platica, nunca se dice, oye, tu estado es muy rico. ¿Cómo es posible que estén fregados? Pues, sí se han platicado estos temas en las reuniones nacionales. Cuando estaba la maestra Rosario Robles, se platicó alguna vez en alguna reunión donde platicaba, ¿no? Lo que estoy comentando ahorita, que son estados donde están abandonados por los gobiernos. Que si bien está un partido político y piden el cambio para otro partido político, pero los abandonan más. Y muchos de estos partidos se dicen, pues, de izquierda, que son más equilibrados con la pobreza, pero se enfocan, pues, en la riqueza ahora sí de sus gobernadores. Sí, pero recordemos que estuvo este Pablo Salazar, que fue postulado por el PRD. Por el PAN y el PRD. Pan y PRD, y por el otro Sabines, también fue candidato, creo, que de PAN. Sí, 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 sí. Y sumieron y endeudaron a Chiapas a grado. Pero ahí te va. Oaxaca. Una de las riquezas de Chiapas es el agua, ¿no? Sí, es el principal. Ah, bueno, pues, vamos a estar más unidos a Chiapas que nunca. Nuestro estimado diputado Renberto es el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Ahí viene el negocio del agua para el verde. Renberto. Sí. Y estando en Chiapas un gobernador del verde, imagínate que va a ser un negocio redondo. Pero Renberto no sabe nada. Pues, precisamente por eso lo ponen, porque nada más va a aprobar a firmar y a hacerse como el tío Lolo. Lo del agua al agua. Lo del agua al agua. Los negociotes, ¿qué va a hacer? Le dará tiempo. Pues, mira, habrá que ver qué se perjudica más, si va a pretender venir a perjudicarnos algunos aquí benitojuarenses, o mejor se va a echar al país. A ver, ¿qué prefieren? Que se va a echar. Ya es soldazo a Barrabás. Vámonos al corte. Ahorita volvemos. Estado de los Estados Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente, para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Compa en el momento y lugar perfecto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues, en estas condiciones, con las sequías, con... No, ¿y cuando viene el tracking, que necesitas tanta agua? Así es. ¿Qué vole? Es una posición clave, clave. Es tan fuerte ahorita esa comisión, como lo tendría que ser, como lo fue en su momento la de energía, por ejemplo. Es así de pesada. Entonces, ¿cómo se la dan además a un joven suelo? Sí, desde ahí está mal. Entonces, les vuelvo a repetir, ¿qué quieren? ¿Que se eche el agua del país? ¿O que nomás nos perjudique a los benitojuarenses? Oye, Fabián, pasando... Bueno, estamos aquí en una charla, ¿no? A desarrollo, sí. Sí. ¿Con qué criterio se reparten estos, o a quién se le da estos televisores? O sea, porque hay mucha gente que dice, bueno, ya empieza la repartición de televisores. Estos televisores se entregan a los beneficiarios de Cedesol. Ah, ok. En el Estado tenemos cerca de 250 mil beneficiarios de los diferentes programas. Se van a repartir 92 mil televisiones. Entonces, te preguntas, ¿y los otros 160 mil televisiones? Pues hay 160 mil personas que están o se duplican. O que presentan a la misma familia. Exactamente. Es un televisor por una... Por una casa. Por una casa, por una familia. Más bien por una vivienda, por una... Me decía el otro día una abuelita, ¿no? Es que a mi hermana le tocó, me le dio la notificación, pero a mí no me tocó. Vivimos en la misma casa. No, pues es una televisión. Imagínate, que es una casa muy humilde, como pasa a veces en el país, hayan dos, tres televisores. Va a haber más... Pero yo estoy segura. Más televisores que sí. Segura, segura. Eso que tú dices también es cierto. O sea, tú vas aquí en Cancún con las tiendas, para no decir comerciales, las tiendas que dan abonos chiquitos. Llegas a una casa y de repente ves una pantalla más grande que la de tu casa o la casa de alguien que gana diez veces más. ¿Por qué? Porque les dan abonos chiquitos, ¿no? O tienen su estéreo. Se echa para la tele y todavía siguen pagándose. Exactamente. Ya después de muchos años se la siguen pagando, ¿no? Entonces ves esos casos, ¿no? O sea, esas incongruencias que tenemos aquí en el... No, pero no son de aquí, son de siempre. Mira, en el DF hubo un tiempo en el que todas las zonas más pobres, las zonas irregulares, estaban asentadas al lado de las vías del ferrocarril. Eso fue, por ejemplo, lo que... Así es lo que generó que se habitaran unidades tan grandes como la Vicente Guerrero, que son miles de casas. Pues para darles vivienda a todas estas personas que vivían en las orillas del ferrocarril. Pues llegabas allá y las casas con techo de cartón, con pared de lámina de cartón, sin agua, en fin, todo lo que te puedas imaginar. Pero con unas antenotas y unas televisiones de aquel tiempo, que era la misma incongruencia. Pero a mí lo que sí me parece incongruente y estoy segura de que te pasa, es que gente que tiene posibilidades económicas te anda pidiendo una televisión. Ah, no, si una televisión te piden entrar... Hasta despensas, creo. Te piden entrar al programa de Prospera, que porque no tienen para las becas de sus hijos, pero muchas veces tienen... Pues es gente que ves que tiene una casa bien o tienen un vehículo, pero no tienen supuestamente para comer o no tienen para que vayan sus hijos a la escuela, ¿no? O ese es el pretexto de la gente, ¿no? Como tú dices, también viene gente que dice, oye, da una pantalla o da una televisión, pero realmente no tiene la necesidad. Al cuarto de los niños. O te hablan y te dicen, oye, méteme a la tarjeta sin hambre. Pero toda esa gente es fácil, los invitas a que hagan una encuesta que es un estudio socioeconómico y pues ahí arroja si realmente les corresponde o no el programa y es cuando dicen, ah, no, es que el gobierno no me ayudó porque fui a solicitar, pero no me asignó el programa. Es porque se hace una encuesta previa donde se hace el estudio. De repente le preguntas a la señora, ¿cuánto gastas en tu comida? En comida diaria. 250 pesos. ¿A qué te dedicas? Lavo y plancho. ¿Cuánto ganas? 1200 a la semana. Entonces, 1200 a la semana ya lo que gasta en comida es más de lo que gana. Entonces, hay una incongruencia. Entonces, muchas veces son esas incongruencias que tienen en sus respuestas que no pueden accesar. Bueno, a lo mejor algún amigo de ella le da una lana o también, o sea, bueno, ¿verdad? O sea, pues, pues ahí que saque para la beca del hijo, pues. Yo, yo no, yo no hablo porque. Jorge. Es temporal. Se ve que tienes muchos beneficiarios. Jorge. Pero es temporal, yo siempre. Pero además, Jorge está a punto de registrarse en los 70 y más, ¿verdad? No, si ya tiene 65 ya se puede registrar. yo tengo 65. Ándale. ¿Se le importa la condición económica? No, no, No se importa, ¿verdad? Sí, claro. No deben tener una pensión ya sea del IMSS, del Issste o de Pemex e ingresan al programa, ¿no? O sea, si no tiene pensión, si no tiene pensión, entran. O si tienes, hay una pensión que da el seguro social de mil noventa y dos pesos. Y si tienes una condición económica alta aunque no tengas pensión, entras. ¿Aún así? Pues ahí no hay… Ahí no hay. Fíjate, porque hay algunos puntos que han sido severamente criticados al respecto. Es para que no tienen una pensión. Pero, ahora que viene el nuevo presupuesto ¿les dan su recorte a los programas? A los programas. A los programas, ¿no? Esos programas no… Ah, sí, es verdad, ¿van a sufrir algún recorte presupuestal? No, no nos han avisado de algún recorte presupuestal hasta el momento, creo que van al tema del presupuesto base cero. Ese presupuesto como ustedes saben hay diferentes programas sociales. O sea, hay programas sociales por ejemplo en Cedesol que se llama Opciones Productivas pero INAES tiene igual un programa igual Sedato tiene un programa muy parecido lo que quieren hacer es unificar programas donde para que llegue más gente porque tienen disperso el presupuesto Y algunos gobiernos estatales también tienen programas Y algunos… Pero yo me iría algo más fíjate, por ejemplo a Cedesol le pones el dedo ¿no? Dices a ver cuántos estás beneficiando con este programa ¿qué estás haciendo? Pero al resto de las secretarías que tienen programas de apoyo social pues nadie les pide cuentas Entonces es un dinero que puede estarlo utilizando de mil maneras Hasta dos o tres veces O sea, yo en Opciones Productivas yo te puedo dar un crédito para que pongas tu taquería pero tú te vas a INAES y también metes para un proyecto de hortalizas Sí, la Secretaría del Trabajo también tiene su apoyo Porque luego hay gestores que se dedican a darle seguimiento a los proyectos Economía y del Trabajo tienen apoyo Están llevando ahí sus… Te ayudo, Jorge, pero pues una mochadita y entonces oye, ¿qué quieres poner? Entonces van cambiando de rubro ¿no? Se van a Zagarpa se van a Sedatus se van a la Secretaría de Economía se van a Cedesol La Secretaría del Trabajo tiene programas de apoyo La Secretaría del Trabajo Yo no me recuerdo Lo que quieren hacer por ejemplo INAES ya se van a ver todos los programas de inversión y apoyos para poner un negocio Ya no va a tener Cedesol Lo va a tener INAES La Secretaría de Economía también lo va a tener Zagarpa Sedatus van a pasar todos los programas a un solo programa que va a beneficiar a más gente Sí, ahora lo del INAES también es fuerte porque pueden respaldar hasta ranchos campo todo lo que tenga Depende de Economía de la Secretaría de Economía pero además también Pero ese ya pasa por ejemplo a Cedesol es la así extraoficialmente dicen que INAES ya va a pasar a Cedesol porque están tratando que la gente que esté inscrita prospera en lugar de que siga recibiendo su beca pueda entrar a un proyecto productivo Claro en lugar de que le estés dando dinero enséñalo a pescar Exactamente entonces a la gente que esté prospera y pueda poner un proyecto ya sea ella sola o en equipo en su comunidad pues ya va a poder como se llama pasar al siguiente nivel de pobreza si está en pobreza extrema pasa a pobreza moderada entonces atiendes a otra persona que necesita pues la ayuda de la beca y meterla también a proyectos productivos Que es algo que tendría que ser totalmente distinto de los apoyos que se dan a la pequeña y a la mediana empresa Exactamente a través de otra área esos ya son empresarios aquí te irías al otro extremo Exacto al que va a los ranchos al que va al campo al que va al campo el que quiere poner una carnicería en alguna comunidad o que quiere poner una tortillería o o o las señoras que son costureras ponen su 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 taller su taller ¿no? Entonces Eso está muy bien Eso se supone que va el presupuesto base cero Y los que y todos los que tienen programas sociales que tengan que ver con esto pasárselos a ustedes Pasárselos a Pues eso está bien porque te digo que sobre Cedesol ponemos el dedote ¿no? Estos son no dan este se quedan con el dinero y los otros ¿qué? ¿y cómo se ha sentido el cambio ahora que se fue Doña Rosario? Pues estamos ahorita todo el mes de septiembre estuvieron haciendo por los cambios de la estructura de desarrollo social pues metiendo pues José Antonio Mit a su nueva a su nuevo a su equipo ¿no? Y pues Rosario llevándose a su equipo a Sedatu tenemos entendido que en estos días nos va a citar el secretario para ya tener una reunión para ver el tema presupuestal 2016 y las metas de trabajo que nos va a poner Porque bueno a veces hasta lo físico es congruente ¿no? Si tú ves a la doña Rosario sus antecedentes como lideresa sindical una clase media baja en fin ¿No fue de gobierno de la CMI? Si eso ya fue después ya tendríamos que hablar también de de sus gustos por el hombre blanco y barbado pero ese no es el caso el caso es que está en sedesol y físicamente podríamos decir y con el conocimiento de lo que es la pobreza es algo que le que no le era ajeno pues que no le era desconocido pero en el caso del perfumadito de miedo ahí yo tengo mis dudas de que entienda lo que es ser pobre estar en la pobreza o solamente va a tener sus mediciones de acuerdo con pues con el papel ¿no? Ah pues este es de pobreza alimentaria Ah pues si es que no tiene que comer Ah pues este es de pobreza moderada Ah bueno entonces ahí la va llevando Este pero no Meade no sabe ¿o sí? ¿Tú crees que sí sepa? Pues es una persona preparada es una persona que ya tiene un tiempo trabajando en diferentes áreas de gobierno del gobierno Sí pero todas o del extranjero financiero Sí o sea de nivel de sentarte este Yo creo que claro de sentarte en los buenos restaurantes Hay que tener hay que tener la oportunidad de pues que compruebe el trabajo que va a hacer ¿Tú crees que se veta contigo allá en Tres Reyes? Por ejemplo Mira yo lo que usted puede decir Lo que usted puede decir es que ha estado visitando los estados sí ha estado trabajando muy de cerca de algunos compañeros delegados incluso su primera gira al día siguiente que tomó posesión en el cargo vino a Yucatán ha estado recorriendo varios estados de la República aquí en Quintana Roo ya mandamos una propuesta de agenda la siguiente semana viene el subsecretario Ernesto Neymer a darle seguimiento a los programas y ver cómo va el cierre de año entonces sí Neymer no se va ¿verdad? Neymer no No, no porque es una posición del presidente Además Mil quiere ser candidato a la presidencia de la República Sí, pero pues a Aurelio le lleva un zapatazo de ventaja Está en el afecto de quien tiene que estar para la sucesión Aurelio no unir Se me falta el tiempo ¿no? Bueno a los que ya se les acabó el tiempo es a nosotros Hugo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nos vemos en bueno nos vemos en la cosa pública que aparece en la revista estos días sale todos los lunes y estamos también colaborando en Radio Fórmula los viernes a las ocho y media y los martes a las ocho y media igualmente Óyeme Fabián tienes que leer estos días Sí Ahí vienen muchas claves Sí Muchas claves Ahí sí te vas a informar bien Pero cuál es la cosa pública Toda Toda Palco Quintana Ruense ¿Cuál de las cuatro? No, la de Hugo Bueno en palcoquintanarosa.com ahí nos vemos y también en miércoles y viernes en Radio Fórmula a las ocho y media y los viernes en Novedades de Quintana Roo Ah, muy bien conste que puedes anunciar novedades que también tiene su canal de televisión y aquí no decimos nada porque luego allá si mencionas charlas de sobremesa Ah, bueno ya con Jorge González Durán tenemos las charlas de sobremesa en palcoquintanarosa.com también Y en las charlas de sobremesa también sopeas como en el café También Ay, qué horror ¿Lo has oído sopear? No No, hombre pues le mete así la concha al leste y está hablando Qué rico, ¿no? Sí, ¿crees? Qué barbaro Bueno, la concha de pan Ay, qué horror No va a ser que por eso dices qué rico, Fabián Ay, no Ay, no ¿Dónde te podemos localizar? ¿Ponernos en contacto contigo? ¿La gente que tiene alguna duda? Pues en las oficinas de Cedesol aquí en Cancún estamos en Yaxilán con Nusmal y en en Chetumal estamos en la avenida Carranza ¿Algún correo? Es Fabián Vallado arroba cedesol .gob.mx Uy, ese no es el bueno ¿Ese no es el bueno? Es cuando ponen los correos de institucionales Pero tú tienes mi teléfono No, pero ese Fabián Vallado Y mi teléfono es público si quieres lo puedo dar también Pero se le siguen No, también llamadas Sí, y en las llamadas En horas hábiles En horas hábiles Claro Un funcionario tiene 24 horas hábiles Mi querido Don Jorge Se supone Se supone, ¿verdad? Bueno, ¿y tú y yo qué? Pues vámonos a Nos vemos o nos escribimos Sí, gracias Liliarellano.com Y ahí por fortuna para mí y para ustedes estamos todos ahí nos pueden ver Muchísimas, muchísimas gracias por el favor de su atención ¡Suscríbete al canal!